¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. A veces yo no logro entender, sinceramente, ¿por qué ahora se abren todas las actividades? ¿Por qué ahora los ómnibus interdepartamentales 100% todos los asientos se pueden utilizar? ¿Por qué ahora se puede llenar las termas? ¿Por qué se pueden llenar los campings? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué hubo lo que cambió? Y ahora la frutilla y la torta. Ahora quieren que todas las mutualistas atiendan presencial a todos los socios. Que ya no sea más por teléfono, ni videollamada, ni nada. ¿Por qué si todo está peor que nunca? Porque cada vez hacen menos test, pero los porcentajes son enormes. Ayer fue un 13%, increíble, la verdad, de los contagios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos mentían antes o nos mienten ahora? ¿O es las perillas, son de la economía y nada más? No sé qué pensar, le digo la verdad. ¿Usted qué opina?